Buenas tardes amigos de Perú 21, bienvenidos a una nueva edición de La Voz del 21. Mi nombre es Ricardo Monzón Comp y en este momento vamos a abordar un tema importantísimo que tiene que ver con la seguridad interna del país. Hay una situación de delincuencia y criminalidad relacionada sobre todo a minería ilegal en dos provincias de la libertad, pero sobre todo en Patás. Ya hace algún tiempo viene sonando bastante el nombre de Patás por los hechos delictivos que se vienen conociendo ahí realmente muy relacionados a épocas oscuras del Perú. Sobre eso el gobierno ha actuado últimamente y bueno, ha declarado el estado de emergencia en estas dos provincias para comentar sobre esto, sobre la efectividad de una medida como esta. Estamos acompañados de Iván Arenas que es analista político. Señor Arenas, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Ricardo, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. En principio, esta medida, esta declaratoria de emergencia en Patás y en la provincia de Trujillo ¿es acertada? ¿Cree usted que va a ayudar a reducir estos indicadores, esta ola de violencia que vemos permanentemente? Mira, esa es una buena pregunta, pero eso va a depender básicamente del diagnóstico que tenga el gobierno porque si el gobierno lo que quiere es reducir la percepción de criminalidad, probablemente poniendo a las Fuerzas Armadas en la calle probablemente pueda reducir esa percepción. Acuérdate tú que hay una especie de, incluido en el gobierno, no todo el gobierno en pleno, pero sí en gran parte del gobierno, hay un diagnóstico que todo es básicamente una percepción de criminalidad. Entonces, si quieren atacar ese problema, poniendo a policías o principalmente a las Fuerzas Armadas en la calle, probablemente puedan solucionar. Pero el diagnóstico sobre el tema de la criminalidad desborda el problema incluso de narcotráfico o el problema de la minería ilegal va más allá. Entonces, yo particularmente creo que va a depender mucho del diagnóstico. Como te digo, si el diagnóstico del gobierno es reducir la percepción de criminalidad, probablemente lo obtenga a sus objetivos. Pero honestamente, lo que hay que ir es, digamos, a las cadenas estructurales que, de alguna u otra manera, son la arquitectura de la criminalidad en esta zona, básicamente en este corredor entre Patás y La Libertad. Claro. Ahora, lo que ha decidido el gobierno es, en estas provincias, en el caso de Trujillo, va a ser la policía la encargada del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. Y en el caso de Patás va a ser al revés. Va a ser las Fuerzas Armadas encargadas de dirigir el orden interno con el apoyo de la policía, quizá dando un mensaje de la situación tan difícil que se vive en Patás, que entiendes, es una localidad que tiene muy poca seguridad, ¿no? Sí, es una localidad que tiene muy, muy poca seguridad. Acuérdate tú que ya también se ha declarado estado de emergencia, sin embargo, la policía no tiene la capacidad, a pesar de los enormes esfuerzos que han realizado, pero no tienen la capacidad operativa para poder hacer una intervención que, de alguna u otra manera, ponga fin a la criminalidad en la zona. Inclusive, con la declaratoria de emergencia, han habido crímenes, asaltos, asesinatos. Hace tres o cuatro semanas se asesinaron a un líder o a uno de los líderes de un grupo de minería ilegal, porque supuestamente no había pagado todos los grupos completos. En fin, lo que hemos visto ahí en esta zona es que realmente la declaratoria de emergencia no funciona, es decir, no funcionó con la Policía Nacional. Ahora, hay un tema que sí es importante, es decir, Patás tiene una percepción o un diagnóstico básicamente particularista en la zona, porque tú dices Patás, pero te olvidas de Huamachuco, te olvidas de Sánchez Carrión, te olvidas de estas zonas donde también existe minería ilegal, donde también existe criminalidad, y donde no se ha declarado el estado de emergencia. Lo que te digo es que el tema de la minería ilegal, si quieres asociar al tema de la criminalidad, el tema de la minería ilegal tiene de alguna u otra manera corredores, tiene de alguna u otra manera rutas. Entonces, hay diferentes rutas de la minería ilegal asociada a la criminalidad, incluido asociada al narcotráfico. Entonces, tú si crees que Patás y la libertad atacas la criminalidad y no se pasa a solucionar, pues te equivocas. Finalmente, las bandas van a terminar por diluirse un mes o dos meses, y se van a ir a Chimbote o se van a ir a otras zonas, o van a desaparecer de Patás y se van a ir a Huamachuco, o se van a ir a Sánchez Carrión, o se van a ir a otras zonas. Pero eso es porque tienes una visión básicamente muy particularista de la zona, es decir, muy reducida de la zona. Muy inmediata, de una medida inmediata y no, digamos, atacando el problema de fondo. Mira, es que el problema de fondo, hay primero una falta de diagnóstico territorial de la zona, porque si tú asocias la minería ilegal, por ejemplo, asocias la minería ilegal al narcotráfico, vas a darte cuenta que hay un corredor que viene. El corredor, por ejemplo, que viene desde Tocache, que va hacia Huánuco o Huatrachucro, que va hacia Ciguas, que está en la parte norte de Ancash, y luego esa zona se contacta con la zona Sierra de la Libertad, y finalmente vas a encontrar que hay un corredor. Entonces, ahí lo que tendrías que, de alguna u otra manera, atacar no solamente sería Patás, sino todo el corredor. Esto es un tema, digamos, de mirada territorial, de las rutas de la criminalidad asociada, básicamente, a la minería ilegal. Ahora, si quieres atacar el tema de la minería ilegal, porque asocias que el tema de la criminalidad está asociada, ligada a la minería ilegal, entonces lo que debes hacer es atacar las cadenas que dan soporte a esta minería ilegal. Y las cadenas que dan soporte a esta minería ilegal son tres, básicamente. Uno, la cadena logística. Acuérdate tú que los cartuchos de dinamita, básicamente, los cartuchos están ya sellados y están numerados, y las fábricas hacen eso. Entonces, es, de alguna u otra manera, sencillo saber a quién se le vende, quién compra en el mercado negro estos cartuchos de dinamita. Lo otro es la cadena de, de alguna u otra manera, de lavado de activos. Una cadena que se extiende, inclusive, desborda, inclusive, la libertad, y se base hasta Chiclayo, y viene hasta Chimbote, inclusive hasta Lima. Y la tercera es una cadena de corrupción. La dirección regional de minería, de los gobiernos regionales, tienen en su competencia, básicamente, tienen en su competencia, la formalización, pero fundamentalmente la evaluación y la fiscalización de la minería informal, que, de alguna u otra manera, está asociada a la minería ilegal. Entonces, si quieres atacar el problema de fondo, tienes que atacar estas tres cadenas y tener una visión territorial. Este tema es, básicamente, un paliativo, como te digo, va, fundamentalmente, a reducir esta percepción que se tiene de la criminalidad, creyendo que tú, colocando fuerzas armadas y la Policía Nacional, con eso reduces, pero el problema va a seguir latente. Claro, y parece que el gobierno, siempre, cuando enfrenta una situación de ese tipo, como las situaciones que vemos en Pataz, la solución que encuentra es, simplemente, la declaratoria del estado de emergencia, que ya se ha demostrado que, lamentablemente, no ha sido efectiva. Hay una estrategia que se puede trazar con soluciones como las que usted plantea, y no se hace, sin embargo, no se hace. ¿A qué cree usted que obedece eso? ¿Hay un desconocimiento? ¿Hay falta de personal para hacer, justamente, esas acciones? ¿O, de repente, es una decisión política que viene desde la cabeza del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa? ¿A qué aduce que, digamos, la única respuesta siempre sea declarar el estado de emergencia? Muchas razones, pero, básicamente, el tema del desconocimiento absoluto de cómo está la criminalidad, cómo se forma la criminalidad. Luego, evidentemente, que hay algunas especies de aprovechamiento político, es decir, hay una ola de criminalidad, entonces vamos a buquelizar la minería ilegal, y a partir de allí vamos a desarrollar estas especies de declaratoria de emergencia, donde las Fuerzas Armadas van a ser las que patrullen y que garanticen el orden y la seguridad. Pero luego también hay un tema de, no solamente desconocimiento, sino el tema, evidentemente, también de algunos que salen favorecidos con esta declaratoria de emergencia, porque, fíjate, en serio, la declaratoria de emergencia no va a funcionar, porque si no atacas este problema de fondo, estas declaratorias de emergencia van a continuar, perdón, se van a cortar los 60 días, y la criminalidad va a continuar. Pero, ¿con eso qué te has hecho? ¿Con eso, de alguna u otra manera, has desincentivado el turismo? Los comercios, ¿no? Hay un toque de queda que se va a establecer también, claro. Los comercios, en fin, exactamente, justo en una época donde, en verano, donde de alguna u otra manera la economía norteña se empieza a recuperar, básicamente por la playa, por el turismo de diversión. O San Valentín, que es mañana, ¿no? Por supuesto, ¿no? O por San Valentín, que es el día de mañana. Pero, además, anuncias de declaratoria de emergencia, primero anuncias de declaratoria, mira, o sea, hay un tema, ya no sé si es un tema de desconocimiento, entonces es un tema de ignorancia, si es un tema, o es un tema, no sé qué decirle, pero fíjate, tú anuncias de declaratoria de emergencia, dos días antes, tres días antes, para que las bandas criminales salgan de inmediato de patas. ¿Te das cuenta? O sea, tú anuncias que el ejército va a entrar para que las bandas salgan de una vez de la zona. Y las bandas, ¿a dónde crees que se van a ir las bandas? A las provincias. Como te digo, el problema no es solamente en patas. O sea, tú estás viendo que el problema es patas, y la libertad, pero ¿dónde dejas Chimbote? Por el lado de las ciudades. ¿Dónde dejas Huamachuco, Sánchez Carrión, y todas otras zonas de la Sierra Liberteña, donde también existe minería y legal? ¿Dónde dejas eso? Entonces, hay una mirada muy corta del gobierno, un aprovechamiento político. Hay, evidentemente, una ignorancia, un opio acerca de este tema. Pero también yo creo que hay grupos, incluidos dentro de las diferentes distancias de gobierno, y autoridades e instituciones de gobierno, que no les conviene demasiado atacar de fondo la criminalidad en el país, sobre todo alrededor de la minería ilegal. Porque, por ejemplo, lo primero que deberías hacer es separar la paja del trigo y tener un plan de formalización. Tenías un plan de formalización en la zona. Si entiendes que la formalización también es el génesis de la minería ilegal, y la minería ilegal genera, a su vez, la criminalidad, entonces lo que tendrías que ir es a tener un plan de formalización, un proyecto de formalización, una ley de formalización que hasta ahora no se la da. Entonces, formalización de la minería, básicamente, informal en vía de formalización, que básicamente es aurífera, entonces lo que tendrías que hacer es eso. Pero todos estos que te digo, todas estas características que te digo, no se ponen en la discusión, en el tapete. Lo primero que hacen, como tú bien dices, es declaratoria de emergencia, y con eso se piensa que se va a solucionar el tema de la criminalidad, cuando a los 60 días el tema va a continuar. No lo digo yo. No lo dices tú, sino eso también lo dice la propia gente especializada en el tema. Pero además, los propios, el propio presidente de la Cámara de Comercio de la Libertad acaba de decir lo mismo. El propio alcalde de Pataza acaba de decir lo mismo. Hace la mañana acaba de decir que no, esto no va a ser un tema que va a solucionar el problema de fondo. De acuerdo. De acuerdo, señor Arenas. Le agradezco mucho por su tiempo. En efecto, hay una serie de problemas en el tema de la formalización, en el registro, en el reinfo. Hay muchos temas por abordar. Pero bueno, ya seguro seré en otra ocasión. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, Ricardo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Ha sido Iván Arenas, analista político, comentando sobre la situación en Pataz. Y bueno, en general en la región de la Libertad, que ha sido completamente un tema de abordar por el gobierno, por la opinión pública, por los indicadores de criminalidad, muchos de ellos asociados a la minería ilegal que está en la zona permanentemente empatada. Han habido atentados, una serie de hechos delictivos realmente preocupantes. Vamos a seguir abordando sobre este y otros temas en nuestras plataformas en Perú 21. Así que sigan conectados a nuestras redes.